hola a todos bienvenidos soy julia wyland clase de 2024 estoy especializando en inglés y los estudios de mujeres y género con una asignatura secundaria de español y soy la madera dora para este panel la identidad sexual los papeles de género y maternidad en cine español y literatura mexicana tenemos tres panelistas fantásticas que van a compartir sus proyectos individuales con nosotros hoy ellas van a hablar sobre temas de identidad sexual papeles de género en la familia y los cambios de las relaciones madre hija en las películas españolas la ley del deseo solas a mi madre le gustan las mujeres y volver y ellas también va a van a explorar temas de maternidad independencia del arte y el papel de las mujeres en la casa en la novela querido diego te abraza kiela antes de ellas empiezan yo quiero agradecer a profesora peláez y profesora bonacique por su ayuda con estas presentaciones y también a jamie lee boys por su ayuda con la organización del panel nosotros motivamos a ustedes a hacer preguntas por favor y si tienen preguntas pueden ponerlas en el chat durante las presentaciones en español o en inglés si prefiere y después de las panelistas presentaron yo voy a leer sus preguntas del chat y las panelistas van a dar respuestas so just to make sure everyone understood that part if you have questions you can put them in the chat and we would love if you um do and you can put them in english or in spanish whatever whatever is easier for you and at the very end of all of the presentations that that's when we'll open up the q a and i'll ask those questions to the panelists la primera panelista es chloe krelia clase de dos mil veintidós ella está especializando en español con una asignatura secundaria de historia y ella van a compartir su presentación transformación en independencia a través del arte ahora sí hola ok hola mi presentación transformación en independencia a través del arte se centra en en mis estudios de la novela querido diego peabrasaquiela de elena poniatosca el contexto de la novela elena poniatosca publicó la novela de ficción histórica en 1978 está estructurada como una serie de cartas de la artista angelina bellof a su esposo diego rivera angelina bellof era rusa y estudió en parís también tuvo mucha influencia de la cultura mexicana en su arte y en su vida en la novela la novela tiene lugar después de que diego rivera deja a angelina bellof en parís y eventualmente se divorcia de ella diego rivera tuvo tuvo varias esposas en su vida la la más famosa es la artista frida callo y creo que elena poniatosca cuenta la historia de angelina bellof para avanzar partes desconocidas de la historia y también en muchas de las citas de mi presentación se hace referencia a angelina bellof como kiela porque así se llamaba a sí misma en las cartas así que kiela es angelina bellof la idea principal de mi trabajo es que aun cuando la narración cuenta el sufrimiento después del abandono de su esposo kiela nunca pierde su amor por la creación la historia muestra la transformación en que la protagonista pasa de crear una familia a crear a través del arte y las cartas ficticias poniatosca utiliza la estrategia de crear cartas ficticias de angelina bellof a diego rivera para crear una estructura única para esta novela esta estrategia atrae más al lector a la historia porque es una mezcla entre la realidad y la ficción ya que los personajes son personas históricas reales que escribieron cartas históricas reales pero la novela imagina parte de la vida de kiela y es importante que poniatosca juegue con la mezcla mezcla de realidad y la ficción de esta manera porque ayuda a crear una conexión personal con los personajes de la novela especialmente con kiela los siguientes puntos son los argumentos de mi trabajo un pedo enriquece su papel como creadora de tres maneras principales primero a través de su conexión con la maternidad segundo a través de experiencias multiculturales y tercero a través de su perseverancia y enfoque en sus propios objetivos su conexión con la maternidad todas las cartas de la novela tienen una fecha y muestran que kiela escribe cartas a diego durante un periodo de nueve meses la cita dice kiela experimentó muchos cambios en los nueve meses que le escribe las cartas a diego estos meses son simbólicos porque se conectan nuevamente con el tema de la maternidad kiela se nutre a sí misma y a su habilidad artística como el tiempo de gestación de su bebé este periodo de crecimiento que kiela demuestra que nunca perdió su rol en la maternidad creo que la autora eligió este periodo de tiempo específicamente para mostrar que kiela sigue siendo una creadora a través de la maternidad ella creó una nueva versión de sí misma durante este tiempo una versión más artística y más independiente kiela también tiene muchas experiencias multiculturales siendo una mujer rusa viviendo en parís y casada con un hombre mexicano en una carta ella dice mira diego durante tantos años que estuvimos juntos mi carácter mis hábitos en resumen todo mi ser sufrió una modificación completa me mexicaniza terriblemente y me siento ligada por procuración a tu idioma a tu patria a miles de pequeñas cosas y me parece que me sentiré muchísimo menos extranjera contigo que cualquier otra tierra y esta cita muestra que queda todavía sentía una fuerte conexión con diego pero que está comenzando a crecer para volverse más independiente el sumergirse en culturas que ha llegado a amar y dejar que influyan en su arte y el punto de inflexión para kiela en la novela fue cuando perseveró y se enfoque en su objetivo ella dice dividí las 24 horas del día en tal forma que me quedan 5 para dormir una para vestirme y bañarme dos horas para las tres comidas del día y 16 horas para pintar ella usaba la mayor parte de sus horas del día para su arte le permitió liberarse y volverse más independiente como artista y como mujer finalmente le dio una nueva forma de identificarse a sí misma como creadora y la última página de la novela es importante dice Andolina Beloff logró ir a la tierra de sus anhelos no buscó a Diego no quería molestarlo cuando se encontraron en un concierto en Bellas Artes Diego pasó a su lado sin siquiera reconocerla y la cita es importante porque es la única de la novela que no está en una carta ficticia las cartas reflejan la historia real pero no son documentos históricos estos textos muestran porque es tan importante que Beloff encontrara su independencia y no dejara que la desesperación la superara Poniatowska juega con los límites entre la realidad y la ficción y en conclusión Poniatowska usa la historia de Beloff para inspirar a más mujeres entonces su perseverancia les enseña a otras mujeres jóvenes que leen la novela que pueden trabajar por sí mismas mientras experimentan angustia y finalmente si bien es importante amar siempre a su esposo e hijos también es importante que las mujeres mantengan una identidad individual en su vida que la representa a una mujer que puede hacer ambas cosas y estas son mis referencias muchas gracias por escucharme gracias quiero recordarles a ustedes que pueden poner preguntas en el chat a cualquier tiempo y la siguiente panelista es Kiernan Flanagan clase de dos mil veintitrés ella está especializando en enfermería con una asignatura secundaria de español y ella va a compartir su presentación identidad sexual y los roles de género en la sociedad española ahora hola buenos días mi nombre es Kiernan y voy a presentar sobre la identidad sexual y los roles de género en la sociedad española la identidad sexual y los roles de género en la vida dentro y fuera de la casa familiar son temas examinados en el cine español de las últimas décadas para mostrar el cambio ideológico y cultural que se produce en estos años frente a la época interior de la dictadura franquista las películas la ley del deseo y a mi madre le gustan las mujeres tratan al impacto que ambos fenómenos tienen en las complejas dinámicas familiares y en los desafíos individuales de los personajes la identidad sexual y los roles de género son aspectos muy importantes de la cultura española ya que afectan tanto a la familia dentro de la casa como fuera en la sociedad y se influyen mutuamente durante la dictadura de francisco franco de 1939 al 1965 la sociedad española era muy estricta y opresiva en todos los aspectos no había tolerancia para las demostraciones abiertas de sexualidad en la sociedad especialmente la homosexualidad los hombres tenían que ser muy masculinas y las mujeres tienen que mantener la imagen perfecta para su familia como madres y esposas asexuales y sumisas y nada más con la muerte de franco todo esto cambió el primer gran cambio tras la muerte de franco fue con el movimiento alternativo y progresista de los años 80 este fue un momento para explorar y expresarse en todos los sentidos como música moda arte literatura normales sociales y exploración de la propia identidad por primera vez las películas que vimos que reflejan estas nuevas normas sociales son la ley del deseo y a mi madre le gustan las mujeres la ley del deseo es un melodrama y comedia dirigida por pedro al motivar en 1986 esta película trata sobre una familia muy poco tradicional centrada en las relaciones de un hombre abiertamente homosexual y su hermana transgénero y lesbiana juntos creando a una niña y manejando sus propias relaciones tóxicas la película a mi madre le gustan las mujeres dirigida en dos mil dos por Inés Pérez y Daniela Fermén se centra en la exploración de la sexualidad y identidad a partir de la primera escena en la que la madre de esta familia tradicional anuncia que tiene una novia y le gustan las mujeres la experimentación y exploración de la identidad sexual la ley del deseo es la primera película que muestra explícitamente una relación homosexual refleja estas nuevas normas sociales Pablo es el personaje principal abiertamente gay y tiene mucha confianza al expresar su sexualidad Pablo representa el cambio en la sociedad ya que es aceptado abiertamente tanto en la casa como en la sociedad su amante muy tóxico Antonio es secretamente gay y representa la homosexualidad reprimida de la época anterior la hermana de Pablo, Tina, es una mujer lesbiana transgénero ella tiene experiencia tanto con hombres como con mujeres y de alguna manera lucha para ser aceptada en la sociedad como una madre adaptiva de la niña ara, hija biológica de su ex novia es importante anotar que esta es la primera vez que una película entre en el tema de la exploración y expresión de la identidad sexual en el pasado no había libertad para expresarse la película a mi madre le gustan las mujeres es un gran ejemplo de autoexploración cuando la madre de la familia tradicional les anuncia a sus hijas que ahora está en una relación lesbiana con una mujer elisca cambiando la dinámica familiar las hermanas Jimena, Elvira y Sol tienen reacciones diferentes algunas más tolerantes que otros pero en general no lo apoyan más adelante en la película, Elvira y Jimena experimentan con mujeres tratando de entender a su madre aquí son Pablo y Tina y aquí son la madre y su novio Elisca la homosexualidad en la sociedad en la ley del deseo esta es la primera película que vimos que expresa abiertamente la sexualidad y las relaciones homosexuales en el pasado el sexo era solo algo que los hombres podían disfrutar con una mujer usualmente con una amante y no sus esposas la relación entre los personajes Juan y Pablo representan la relación entre Juan y Pablo muestra una sana relación homosexual ellos tenían una relación amoroso demostrada por las cartas de amor que se escribían el uno al otro la relación entre Antonio y Pablo es muy tóxico ya que Antonio secretamente homosexual y está obsesionando con Pablo matando a Juan y eliminando a la competencia Tina expresa abiertamente su sexualidad de una forma que nunca habíamos visto en películas interiores ya que es una madre transgénero lo que era muy progresista para esa época en España aunque esta película es progresista muestra a los personajes homosexuales como muy hipersexuales y con deseos que no puedan controlar por lo que también reflejan las viejas ideas del franquismo en a mi madre le gustan las mujeres la familia no fue tan receptiva cuando su madre dijo que ahora está con una mujer y cambió la dinámica familiar las hijas tratan a su madre como una persona completamente diferente solo porque ahora está con una mujer a pesar de que la familia no entiende este cambio cuestionan y experimentan con su propia sexualidad mostrando como ahora pudieron experimentar públicamente con su sexualidad la hija Elvira cuestiona su propia sexualidad a lo largo de toda la película y se vuelve loco tratando de encajar en la sociedad y culpa de todos sus problemas a que su madre es lesbiana la hija Sol es la que más acepta representando a las generaciones más jóvenes y progresistas en España mientras que la hija mayor Jimena es la que menos acepta representando los viejos puntos de vista tradicionales en España esto muestra como la homosexualidad fue aceptada en la sociedad y en el hogar hasta cierto punto con algunos puntos de vista antiguos que aún influyen en la libertad para expresarse aquí son Pablo y su amante Juan y aquí son la madre y Elvira con las hijas en el fondo los roles de género y la dinámica familiar en la ley del deseo la dinámica familiar alternativa de Tina Pablo y la hija Ada es muy importante y demuestra un gran cambio en los roles de género dentro de la casa Tina y Pablo son hermanos homosexuales y forman una pareja de padres alternativos de Ada con Tina como una madre y Pablo como un padre a la vez tienen un comportamiento ejemplar porque son muy cariñosos y la tratan como a su propia hija en el pasado en el cine español hemos visto a la madre ideal como asexual sumisa y siempre tenía que ser perfecta tanto en la casa como en la sociedad pero Tina es muy diferente como Ada no es su hija biológica y expresa su sexualidad en público la película rompe el estereotipo de que es necesario ser una familia tradicional para poder ser buenos padres en a mi madre le gustan las mujeres muestra cuanto la sexualidad puede cambiar la dinámica familiar y impactar la vida tanto en la casa como en la sociedad ya que la familia no era la misma después de que su madre anunció que era lesbiana la familia de la madre se preocupaba mucho más por lo que la sociedad pensaría de ellos y de su madre lesbiana que de su felicidad real toda la película se centra en la sexualidad y la identidad de una madre que nunca se ha mostrado en películas interiores el papel de la madre tradicional se rompe aquí mostrando nuevas normas tanto en el hogar como en la sociedad aquí son Tina, Pablo y Ada como una familia y aquí están la madre con su novia hemos visto como a través del tema de la identidad sexual las películas la ley del deseo y a mi madre le gustan las mujeres muestran la tensión que había entre tradición y cambio en la sociedad española tras la dictadura al mismo tiempo que estos dos películas proponen nuevas normas formas en las relaciones familiares y sociales también explorarán la propia identidad tratan el descubrimiento de la identidad sexual y muestran como desde finales de los años 80 en España se empiezan a romper los estereotipos de los roles de género tanto en el hogar familiar como en la sociedad y esto es el final muchas gracias Muchas gracias Kirnen la última panelista es Sara Defanti clase de 2022 ella está especializando en enfermería con una asignatura secundaria de español y ella va a compartir su presentación la complejidad de las relaciones madre-hija en el cine español muchas gracias Julia ¿Puedes ver mi pantalla? ok entonces me llamo Sara hoy voy a hablar de la complejidad de las relaciones madre-hija en el cine español y las películas que vamos a discutir estaban producidas entre los años 1987 a 2006 ok y aquí tenemos una mapa vial de mi presentación para empezar vamos a discutir mi tesis y luego la imagen de la madre tradicional y como esta idea ha cambiado también vamos a discutir la hija como extensión de su madre la ruptura de este ciclo y la conclusión entonces mi tesis las películas la ley del deseo solas a mi madre le gustan las mujeres y volver muestran una relación compleja entre madre e hija si por un lado la madre se muestra llena de orgullo por mantener una familia tradicional la hija muestra el cambio que se refleja en cómo ella ve los deberes de la madre y también en su imitación cíclica de la madre y su rebelión y deseo de cambiar su destino y romper este ciclo entonces la madre tradicional los roles tradicionales y la ruptura de la familia nuclear cuando pensamos en la madre tradicional vemos a madres como figuras asexuales ellas no pueden ser mujeres con sus propias identidades sexuales y no pueden ser sexuales queremos ver a ellas como figuras reconfortantes suaves, gentiles y también dedicadas a ser madres también las madres no deben tener identidades fuera de la casa ellas están confinadas a sus casas con nadie más que sus hijos con quienes pueden hablar sus trabajos entonces sus identidades y también sus vidas giran en torno a ser madres y podemos ver muchas influencias pero específicamente una influencia de catolicismo en los roles de género en cómo catolicismo se pone énfasis en los roles de género tradicionales y también catolicismo pone énfasis en esa idea de que ser una madre es la cosa más importante en la vida de una mujer y más honorable también también podemos ver influencia del franquismo entonces vemos que había un cambio en los roles de género y por extensión en los roles de madres en 2000 España tenía la tasa de natalidad más baja del mundo y eso muestra el cambio del punto de vista de maternidad porque España bajo Franco tenía la tasa de natalidad más alta de Europa y ejemplos del cambio en la imagen de la madre tradicional en cine tenemos la ley del deseo y este muestro una familia no tradicional tenemos una madre soltera, transgénero y lesbiana con su hija ella cae en tiempos difíciles y va a su hermano por ayuda su hermano es un hombre homosexual y deja que su hermana y sobrina viven con él y este forma una familia muy diferente que la familia tradicional y nuclear y también como Kiernan ha dicho podemos ver representación de la comunidad LGBTQ en una manera muy positiva y también esta madre soltera tiene su propia vida y identidad sexual ella no es la ángel de la casa, no es la figura reconfortante y sexual ella es su propia mujer, antes que una madre a solas tenemos una mujer embarazada viviendo en la ciudad sola y ella tiene su independencia y su libertad y ella contrasta a su madre quien es la madre tradicional ella es leal a su marido, sumisa y sexual y podemos ver las dos madres diferentes a un de la época de Franco y un de los años después de Franco y tenemos unas fotos esa es de ley del deseo tenemos Ada y Tina y las mujeres de solas la relación madre hija la hija como extensión de su madre las hijas van, ven a sus lo siento las hijas van a ser mujeres como sus madres entonces madres e hijas se identifican y hay una conexión muy especial y fuerte en eso entre las madres y sus hijas las madres saben que sus hijas van a ser mujeres similar a ellas y quieren que sus hijas sean como ellas con las mismas metas y valores ellas quieren tener en un sentido y esto causa un ciclo y las hijas crecen para hacer extensiones de sus madres cometiendo los mismos errores y siguiendo en el mismo camino también sabemos que cuando los hijos están crecidos y listos para empezar a sus propias familias como hombres ellos buscan por otra madre en un sentido sus esposas van a cuidarles como madres entonces las madres quieren criar a sus hijos como semidependientes para mantener una relación cerca y para ser necesarias todavía a sus hijas unos ejemplos en cine tenemos la ley del deseo Tina, como nosotros sabemos una mujer transgeneral con trauma y problemas personales usa a su hija como su amiga y su confidente Ara no solo es su hija pero sino es su mejor amiga ellas tienen una codependencia y Tina está criando a su hija como su menillo y podemos ver este en particular con la ropa de los dos con Tina y Ara llevando ropa muy similar y un poco sexy que vamos a ver en solas las dos mujeres viven en relaciones abusivas aunque la hija trató de escapar al destino de su madre no es posible si a mi madre le gustan las mujeres las tres hijas adultas tienen una crisis cuando su madre trae a su nueva novia a casa para conocer a su familia y eso es porque ellas se identifican como extensiones de su madre y ellas no pueden aceptar esta realidad de que su madre es un homosexual Elvira, una de las hijas en particular cree que ella tiene que ser homosexual también como su madre porque ella es la extensión de su madre y tenemos unas fotos aquí tenemos a Ara y Tina otra vez y podemos ver que ellos están vestidos muy similares y tenemos Elvira en su crisis rompiendo el ciclo escapando del destino de las madres aunque muchas hijas están condenadas a seguir los ejemplos de sus madres en algunas películas podemos ver ejemplos de hijas rompiendo el ciclo voy a enfocar en volver en que tenemos una mujer Raimunda quien está ayudando a su hija Paula quien mató al abusador a su abusador y por un lado podemos ver que Raimunda y su hija escaparon del ciclo de abuso y el ciclo de imitación de las madres pero al mismo tiempo ellas están siguiendo un camino muy similar al camino de la madre de Raimunda porque la madre de Raimunda también ha matado a el abusador de Raimunda pero en esa situación Paula toma el control y cambio cambia su destino para ser abusada y traumatizada y también con esta acción de matar al abusador Paula y Raimunda refuerzan una relación madre hija muy sana y muy fuerte entonces cuando Paula mata a su padre ella literalmente mata a su padre pero también simbólicamente mata al patriarcado y el ciclo de imitación entonces una foto de Raimunda y su madre y una foto de Raimunda con con el sangre del abusador es eso muchas gracias gracias Sara gracias a todas por sus presentaciones fueron muy interesantes y tenemos una pregunta en el chat pero si si más personas tienen preguntas por favor poner en el chat y la primera pregunta que yo voy a preguntarlas es una pregunta de mí y es para todas las panelistas creen que la literatura y el cine solo pueden reflejar reflejar los ideales y situaciones reales de la sociedad al tiempo en que fueron creado o pueden la literatura y el cine cambiar los ideales es una combinación o solo uno y yo puedo poner en el chat también ¿Puedo hablar un poquito sobre eso? Ah sí, yo creo que la literatura y el cine pueden reflejar los ideales y situaciones reales de la sociedad creo que este es el rol del cine y de la literatura y también creo que cuando tienes representación de esos ideales y de cuando como Kiernan y yo hemos dicho cuando tienes representación de comunidades como la comunidad LGBTQ creo que podemos cambiar las percepciones de esas ideas y y sí, creo que es muy importante con eso Estoy de acuerdo con Sarah y creo que ayuda a cambiar las normas sociales del pasado y como representando a grupos minoritarios y también creo que la literatura y el cine pueden cambiar las ideas de muchas personas porque inspiran a las personas a vivir mejor y también desafían a las personas a ver aspectos de la vida que las personas no querían ver a veces Muchas gracias Y la siguiente pregunta es para Kiernan en el chat ¿Would you call these films positive representations of homosexuality or transsexuality in society? Obviously, there are differences because societal beliefs change but could these films still be considered good representations in today's age? Why or why not? So for the time in Spain that these were released, it was very progressive and I think it did help give a voice to the LGBTQ plus community but like I said, it was only progressive to a certain point and obviously seeing them now in today's age, we kind of view it through a different lens but I think it did represent them in a way that was positive for their time especially because it was such a huge cultural shock to show in some of these movies like La Ley del Deseo some very like sexual scenes and very shocking things that had never been shown before in the Spanish society through movies but I think today it would definitely be different as some of it was very stereotypical and some references were very offensive that like in today's world Yeah Let's zamisfied Yes Yes I can add a little bit only because I've presented some of these movies also Soy de acuerdo con Kiernan y también creo que cuando vemos la película A mi madre le gustan las mujeres, creo que esa película en particular refleja a la percepción de sociedad de la comunidad LGBTQ. Entonces cuando la vemos es poco de no es como nosotros vemos a la comunidad LGBTQ hoy, pero refleja la época y también creo que es muy positiva porque podemos ver que la madre y su amante son personas, son mujeres como cualquier otra mujer. Entonces creo que es muy positiva. Esta es la última pregunta, pero si alguien tiene una pregunta más, pueden poner en el chat ahora. Pero antes de salir, quiero agradecerles a todos por venir y si tienen más preguntas, yo voy a poner la información de contacto de las panelistas en el chat y espero que todos hayan disfrutado. Y justo antes de salir, voy a poner los contactos en el chat y también quiero agradecerles a todos ustedes que hay un nuevo panel de panel a 4 o'clock y que es el representante de París en 19th-Century French Literatura y que se presenta en francés. Así que, espero que todos pueden hacer ahí. Y gracias a todos por venir. Y gracias a todos por venir.